La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, reveló el jueves un documento en el cual profundiza y analiza las observaciones y sugerencias que hizo la Comisión de Expertos en Gasto Tributario al país el año pasado, cuando nos encontrábamos debatiendo una nueva reforma tributaria. Si bien el Departamento Nacional ha mejorado en algunos aspectos, como en la medición para las personas jurídicas o las empresas, aún persisten ciertas fallas en la medición de las exenciones vía IVA y de las personas naturales a través de sus declaraciones de renta. La falta de información y el método para calcularlos son algunas de las razones por las cuales la OCDE hace este llamado de atención a la DIAR. Solo para 2020, según los cálculos de la organización, algunas empresas bajo regímenes especiales llegaron a representarle pérdidas a la nación por más de 4,7 billones de pesos. Entre los hallazgos más relevantes que difundió la organización está el método que utiliza la DIAM para calcular esta cifra, a la cual ellos se refieren como TE por sus siglas en inglés. El monto puede aumentar cuando se tengan en cuenta nuevas exenciones y beneficios tributarios para otro tipo de empresas. Puede leer esta nota completa y muchas otras en www.larepublica.com. Gracias por ver el video.